Bueno, compañeros, voy a ver si les sigo haciendo bien el aguante, voy a ver si me puedo concentrar en este móvil que está súper interesante para contarle a la gente, pero debo confesar que tengo la cabeza puesta en esa votación, que creo que no va nada bien para Cairo y para mí, así que le pido a la gente que empiece a votar al revés porque estamos en el horno. Si no, cumpliremos la prenda como corresponde, porque para eso estamos acá. Pero ahora nos vinimos a la explanada de la Intendencia a mostrarles esto que es el ecocentro itinerante, que está buenísimo y que va a viajar por algunos barrios de Montevideo, pero para eso estamos con Verónica Piñeiro, gerente de gestión ambiental. Buenos días. Buenos días. Leí por las dudas para no errarle. Buenos días, buenos días. Muchas gracias por estar para poder mostrar lo que es este ecocentro itinerante que va a estar recorriendo algunos barrios de Montevideo. Está buenísimo porque aparte se puede clasificar de todo cosas que yo no tenía idea, como por ejemplo, ya lo voy a quemar, el tema de los medicamentos vencidos, no tenía ni idea que eso se podía hacer algo, pero todo lo que viene acá tiene un destino después. Contanos un poquito cómo es esta movida. Bueno, esta movida de generar este ecocentro itinerante se enmarca en las políticas de Montevideo Más Verde, de brindarle también a los vecinos y las vecinas la posibilidad de poder valorizar sus materiales, los materiales que se generan en domicilio, para poder darles un camino de valorización, reciclaje o una disposición final adecuada. Ese es el caso de los medicamentos. Acá se pueden traer medicamentos vencidos en sus envases o medicamentos que ya no estén en uso y van a tener un camino para su disposición final adecuada a través de un gestor que hace esa disposición final y tratamiento. Lo mismo con el resto de los materiales que se pueden traer, ¿no? Plásticos, materiales PET, como son las botellas de plástico, otros plásticos de alta densidad, latas, textiles, electrónicos pequeños, compostables también se reciben en esta estación. Y bueno, como les decía, es una de las estrategias y se suma una línea más para brindarle a los vecinos y las vecinas la posibilidad de valorizar sus materiales y los materiales que se generan en domicilio, que pueden tener una valorización posterior, un reciclaje o un tratamiento adecuado, lo puedan tener a través de esta estación y este ecocentro itinerante. Esto está buenísimo porque aparte, si vos no tenés mucha idea, acá hay gente durante el horario que funciona esto que te explica y te cuenta un poco también qué pasa después con las cosas que traen y también te ayuda porque capaz que uno el cartón lo tiene claro, el papel lo tiene claro, pero trae otra cosa y dice ¿y dónde tiro esto? Entonces acá hay gente que te va a ayudar no solo a tirarlo sino que te va a informar de lo que pasa después. Exacto, acá el ecocentro itinerante va a estar funcionando entre las 13 y las 19 horas, de lunes a domingo, hasta este domingo está la explanada de la Intendencia, la semana que viene va a estar en el Teatro Solís, después en la Ex Terminal Goes y después en el Punta Garretas. La idea es esa, que entre las 13 y las 19 horas un educador o educadora va a estar recibiendo a los vecinos y vecinas que se acerquen con sus materiales para poder disponerlos de manera adecuada en los diferentes puntos de la estación y también saber un poco más de qué pasa con esos materiales después que llegan a la estación. Totalmente, vamos a decirle a la gente que tampoco puede traer cualquier cosa, por ejemplo, una heladera, un lavarropa, para eso la Intendencia cuenta con otro servicio que es el 1950-3000, ustedes llaman ahí y la Intendencia lo va a buscar a la puerta de su casa y se lo lleva. Y también hay un tema con unos bolsones que funcionan para reciclar esas cosas. La idea es que también si se acercan al ecocentro itinerante poder informarse de las otras opciones para disponer de ese tipo de materiales. Está la opción de los bolsones que ahora pueden ser también solicitados en cada domicilio de manera individual. Ahí, acá pueden anotarse para hacerlo o a través de la línea de WhatsApp. Se solicita el bolsón, el vecino lo recibe y cuando ese bolsón está lleno, avisa que está lleno y se le va a retirar y se le deja un nuevo bolsón para que cada uno en su casa lo pueda hacer o asociándose con vecinos y vecinas de la cuadra o en los edificios y cooperativas que es algo que ya está funcionando. Claro, eso está buenísimo para que todos puedan colaborar ahí. Después, creo, tengo entendido que va a haber dos plantas, dos ecocentros que no son itinerantes sino que van a estar instalados que es, digamos, donde va a ir todo esto y de ahí se va a repartir para otros lados, digamos. Exacto, la Intendencia está construyendo dos ecocentros que van a ser lugares instalados para recibir también materiales domiciliarios pequeñas podas, escombros, plástico, cartón. Ahí sí, voluminosos. Claro, ahí sí se va a poder llevar, señora, la heladera, el lavarropa roto, el escombro, todo lo más grande. Exacto, exacto. Ahí sí se va a poder disponer eso de esa manera. Eso se está, uno se está construyendo en el Prado, otro en buceo, se está trabajando en la construcción para avanzar más sobre fin de año que eso esté disponible y en funcionamiento para los vecinos y vecinas. También en una política más de largo plazo, en el marco del plan de saneamiento se prevén construir ecocentros en todos los municipios. Creo que esto está buenísimo. Obviamente la gente joven lo tiene mucho más claro que nosotros. Bueno, no te quiero incluir a vos porque te voy a tratar de vieja al aire. Pero en estas cosas creo que los jóvenes tienen mucho más cabezas. Pero los más grandes nos estamos acostumbrando y aprendiendo también y adaptándonos a lo importante que es no dejar que la basura nos tape, sino hacer algo interesante con ella o por lo menos que no nos dañe tanto. Sí, pensando los materiales o lo que se pueda traer a estos lugares no va a estar en los contenedores y eso va a ser una forma de reducir lo que pueda estar generando una polución ambiental en la calle. Y entonces disponerlo de esta manera genera sacarlos de esa vía de circulación. Vamos a recordar que está el ecocentro itinerante hasta el domingo, hasta este domingo, acá de 13 a 19 en la explanada de la Intendencia. Luego, semana que viene, se va para el Solís, la explanada del Solís. ¿Es en el mismo horario o sí? Sí, siempre de 13 a 19. Que aparte es el horario que hay gente para ayudarlos, como ya les contamos. Después se va para la ex Terminal Goes y por último va a estar una semana en el Shopping Punta Carreta. Y después estaremos informando de próximas semanas donde el ecocentro va a seguir recorriendo más barrio de Montevideo. Más adelante vamos a estar informando dónde estará. Claro, eso es lo que hay hasta ahora, pero más adelante va a haber más puntos porque es itinerante por eso mismo, porque va a ir recorriendo todo Montevideo. Así que bueno, le doy paso a Leti y nos vemos en un ratito.